Internacional Los Juveniles Cuando yo te conocí, ay de ti me enamoré Hoy que te tengo a mi lado, yo por siempre te amaré Hoy que te tengo a mi lado, yo por siempre te amaré Si algún día te quedas, por tu amor yo sufriré Pero si tú regresas, para siempre te amaré Si me dejes mi amor, de pena yo moriré Si me dejes mi amor, de pena yo moriré Y si te quedas conmigo, felices vamos a ser Unidos por siempre Y su grupo internacional Los Juveniles Cuando yo te conocí Ay de ti me enamoré Cuando yo te conocí Ay de ti me enamoré Hoy que te tengo a mi lado, yo por siempre te amaré Hoy que te tengo a mi lado, yo por siempre te amaré Si algún día te quedas, por tu amor yo sufriré Pero si algún día te quedas, por tu amor yo sufriré Pero si tú regresas, para siempre te amaré Si me dejes mi amor, de pena yo moriré Si me dejes mi amor, de pena yo moriré Y si te quedas conmigo, felices vamos a ser Y si te quedas conmigo, felices vamos a ser Y si te quedas conmigo, felices vamos a ser